¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Ayscorbe. La primera noticia de hoy, 6 de abril, es que un general guatemalteco enfrenta un juicio por genocidio de indígenas en ese país, Guatemala. El general retirado Benedicto Lucas García, de 91 años, que ya estaba condenado por crímenes de lesa humanidad, ahora está siendo encauzado por su papel en la matanza de más de 1.200 indígenas mayas entre 1978 y 1982, siendo jefe de Estado Mayor del Ejército cuando su hermano, Romeo Lucas García, era presidente del país. Ya cumple una condena de 58 años por los crímenes de lesa humanidad mencionados en un hospital militar. Según la fiscalía, además, es autor intelectual de un genocidio por planificar y ejecutar decenas de masacres contra grupos indígenas mayas, específicamente chiles, acusados de apoyar a la guerrilla en su época. Esto es parte del proceso por genocidio que también se llevó a cabo contra el entonces dictador en la década del 80, José Efraín Ríos Montt, que en 2013 fue condenado a 80 años de prisión por ese delito, pero la Corte de Constitucionalidad revocó esa condena. La guerra librada entre 1960 y 1996 en Guatemala produjo 200.000 muertos o desaparecidos según una comisión auspiciada por la ONU. Solo Colombia ha tenido más muertos por violencia política en América en la historia republicana del continente, pero claro, en el caso de Colombia fue un periodo de tiempo bastante más largo. La segunda noticia es que la Casa Blanca pidió un alto al fuego inmediato en Gaza y más corredores terrestres de ayuda humanitaria. Fue durante una conversación telefónica entre el presidente Biden y el primer ministro israelí Netanyahu y le advirtió en esa conversación, según versión de la Casa Blanca, que la política de Israel podía cambiar si no se adoptaban, cito, medidas concretas y mensurables para abordar la situación humanitaria. Biden no detalló, por lo menos el vocero de la Casa Blanca no detalló al dar a conocer el contenido de la conversación cuáles podrían ser esos cambios de política, pero se presume que una opción fundamental sería reducir o detener la ayuda a Israel, que es fundamentalmente ayuda militar, cosa que ya exigen una proporción creciente de congresistas demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La llamada telefónica además se produce poco después de la masacre contra un convoy humanitario de la que hablamos anteriormente en el podcast pasado, contra la organización World Central Kitchen, en la cual murieron siete personas. A eso habría que sumar la muerte de 196 personas que participaban en misiones de ayuda humanitaria anteriormente, pero a diferencia de esas 196, seis de las siete muertas en esta ocasión eran ciudadanos norteamericanos europeos. En la respuesta de la oficina del primer ministro israelí señaló que el gabinete de guerra autorizó, cito, a tomar medidas inmediatas para aumentar la ayuda humanitaria en Gaza y dio señales específicas sobre qué pasos iba a adoptar para que esto ocurriese. El Consejo Nacional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos celebró la decisión del gobierno israelí, pero siguió advirtiendo que, cito, ahora debe ser implementada rápida y de manera rápida y efectiva. La tercera noticia de hoy es que en El Salvador siete organizaciones civiles exigieron el fin del régimen de excepción. Entre el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, cuando empezó el régimen de excepción aún vigente, y el quince de marzo de este año, estas organizaciones manifiestan haber registrado seis mil trescientos cinco denuncias por violaciones a derechos humanos y más de doscientas cuarenta muertes en las cárceles bajo custodia gubernamental. Es decir, no murió la gente en enfrentamientos entre presidiales, sino a manos de miembros de las fuerzas del orden. Natalipas, de la red salvadoreña de defensores, expresó que el régimen de excepción viene siendo utilizado para criminalizar la labor de activistas de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios, y declaró haber documentado al menos treinta y cuatro casos de detenciones de este tipo de personas sin justificación aparente, como es el caso además de buena parte de las detenciones bajo el régimen de excepción, que en buena medida en eso consiste, en reducir los requisitos para detener y mantener presos a ciudadanos de respecto a el nivel requerido en condiciones normales. Rina Monti, de la organización Cristosal, denunció, cito, la criminalización de jóvenes en sectores particularmente empobrecidos y estigmatizados, lo que los convierte en un blanco predilecto para las detenciones. Aquí habría que recordar que cerca de 7% de los jóvenes hombres salvadoreños de 14 a 29 años están presos y la mayoría de ellos provienen del tipo de origen social mencionado en el reporte. En cuanto al tema de análisis voy a leer dos pasajes, en mi opinión surrealistas, de las declaraciones del congresista y exalmirante de la Marina, Cueto, a RPP respecto a la crisis política en el Perú. Están haciéndole la jugada, esto es cita textual, y esta es mi opinión personal a todo este mundo caviar, a todo este rojerío, que no es de acá, ojo. Esto viene de todo el eje del mal, dijo después antes la repregunta de su entrevistador. Esto viene de todo el eje del mal, llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Irán, llámese Rusia. Todo ese eje está manejando para tratar de desestabilizar el Perú y no lo han logrado porque han tenido todavía una pared en el Congreso. Bueno, empezaría diciendo que no queda claro a qué se refiere el congresista Cueto cuando habla de eje del mal, porque el término que se utilizó en algún momento en relaciones internacionales era producto de la expresión del presidente George W. Bush en 2001, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año, en donde colocaban el eje del mal a Irán, Irak y Corea del Norte, porque reunían dos características que los hacían particularmente peligrosos según Bush. Uno, eran regímenes hostiles a los intereses estadounidenses que no respetaban normas elementales de derecho internacional o derecho internacional humanitario, y dos, tenían o estaban buscando adquirir armas de destrucción masiva, en particular armas nucleares. Bueno, ni Cuba, ni Venezuela, ni Rusia eran parte del eje del mal, países que nombró el congresista Cueto. Curiosamente no nombró a un país que sí calificaría como parte del rojerido, para usar su expresión, China, presumiblemente porque es nuestro primer socio comercial y probablemente ya sea la primera fuente de inversión extranjera en el Perú. Pero bueno, en cuanto a Irán, habría que decir, para tranquilidad del congresista Cueto, que el rojerío fue mantenido a rayos desde la década del ochenta. El Partido Comunista es ilegal en Irán y en la segunda mitad de los ochentas, el régimen de los ayatolas fusiló a miles de militantes comunistas en ese país. O sea, la acusación de rojerío no le cabe. La acusación de caviar tampoco. Ninguno de los países, en realidad, mencionados por el congresista Cueto, tiene relación alguna con lo que él llama caviar. Es presumiblemente organizaciones no gubernamentales, en particular vinculadas a temas de derechos humanos. Bueno, los cuatro regímenes que nombró, Cuba, Venezuela, Irán y Rusia, son regímenes autoritarios que restringen o prohíben la operación de ese tipo de organizaciones no gubernamentales. Así que tranquilo, no tienen nada que ver con los caviares. Y en los casos de Irán y Rusia no tienen nada que ver con el comunismo. En el caso ruso, por ejemplo, habría que leer las declaraciones de Putin sobre el daño causado por Lenin cuando el antiguo imperio zarista se convierte en la Unión Soviética porque Lenin dijo que, en principio, la Unión Soviética iba a operar bajo la norma o el principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Finalmente, eso nunca se aplicó en la Unión Soviética, pero estuvo consagrado en normas escritas de rango legal y esas son aquellas que se utilizaron luego para disolver la Unión Soviética. Pero bueno, de eso culpa Putin al régimen comunista. O sea, Putin tampoco es de izquierda, menos aún comunista. Irán y Rusia son países que tienen relaciones diplomáticas. Bueno, Venezuela y Cuba también, hechos de paso, no solo tienen relaciones diplomáticas normales con el Perú, sino que no tienen ningún conflicto de interés vigente con el Estado peruano en este momento. En el caso específico de Irán, milicias aliadas de Irán y blancos iraníes vienen siendo atacados sistemáticamente en Gaza, Líbano, Yemen, Irak y Siria. En este último país, un ataque reciente de Israel dio muerte a tres generales de la fuerza al-Quds, de la Guardia Republicana, perdón, la Guardia Revolucionaria iraní. Es de presumir que en ese contexto Irán probablemente no tenga nada que ver con el problema de los Rolex de la presidenta o sepa siquiera que el problema existe. No hay ningún indicio de lo contrario, es donde yo puedo ver. En el caso de Rusia y Venezuela, no son precisamente regímenes que paren mientes en sutilezas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos le ofreció a países como Ecuador y Perú, que tenían armamento fabricado en la era soviética, que entregaran ese armamento a Estados Unidos para ser enviado a Ucrania, país que fue parte de la Unión Soviética, y por ende fabricaba esos mismos armamentos y probablemente tenga municiones de repuestos, a cambio de que se le entregara a Ecuador y Perú armamento más moderno de fabricación estadounidense. Perú no aceptó, recordémoslo. Ecuador sí, y lo que hizo de inmediato Rusia en febrero de este año fue prohibir la importación de bananos de cinco empresas ecuatorianas, negocio al que se dedica a la familia del presidente del Ecuador, Novoa, por presuntas razones fitosanitarias. Y también por presuntas razones fitosanitarias pidió a Países Bajos, Alemania, Letonia y Lituania, que detuvieran cargamentos de claveles ecuatorianos que tenían como destino final Rusia. La prueba de que no eran razones fitosanitarias, sino sanciones por la decisión ecuatoriana de aceptar el intercambio de armamento que describí, es que cuando Ecuador cambió su decisión en esa materia, las sanciones se levantaron, ¿no? Tampoco se ha ido con sutilezas históricamente el gobierno venezolano. Recordemos que en dos mil seis, por ejemplo, Hugo Chávez intervino deliberadamente y probablemente de manera contraproducente para el candidato que apoyaba en las elecciones generales del Perú de ese año. Lanzó insultos de grueso calibre contra Alan García, dijo que él y Carlos Andrés Pérez eran caimanes del mismo pozo, un expresidente venezolano, dijo que era un ladrón de cuatro esquinas respecto a Alan García. Y Ollantumala acudió a un evento de respaldo a su candidatura presidencial en Caracas, nada menos. Además, el gobierno de Hugo Chávez financiaba públicamente Casas del Alba en el Perú mientras tuvo recursos para hacerlo y misiones, o sea, programas sociales, sobre todo medicinales, digamos, asumido el costo por parte del gobierno venezolano. Es decir, cuando Venezuela intervino en asuntos políticos internos del Perú, las huellas estaban por Gautier. Que me digan dónde están las huellas de una injerencia similar en este momento. Como ya dije, ninguno de estos países tiene vínculos con lo que pudiera considerarse caviar bajo los estándares del congresista Cueto. Dos de ellos no tienen nada que ver con el comunismo. Y de cualquier modo, quien sí sería parte del rogerido, de hecho se de paso, es el gran aliado de renovación nacional en votaciones cruciales en el Congreso, Perú Libre. Perú Libre en su ideario y programa se define como un partido marxista-leenista. Eso lo califica como comunista. Y Perú Libre, por cierto, comparte el mismo odio que tiene la derecha radical peruana contra los llamados caviares. Por ejemplo, el prófugo Vladimir Serrón, en un artículo titulado El factor caviar en la falacia del fujicerronismo, decía, refiriéndose a la izquierda caviar, lo siguiente, o a los caviares. Decía es la izquierda pituca, la izquierda de la derecha, la izquierda amarilla, la izquierda socialdemócrata, la izquierda o enejera, misma crítica que probablemente haría el congresista Cueto, o simplemente izquierda caviar. Así la llama Serrón. Recordemos que Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular, el partido al que representa en el Congreso el congresista Cueto, más allá de que presuntamente están en las antípodas ideológicas el uno del otro, votaron juntos en decisiones importantes como en el Congreso, quiero decir, limitar las funciones de la SUNEDU, debilitar la carrera pública magisterial, permitiendo que 14.000 docentes interinos regresaran a ejercer funciones, pese a que habían sido cesados en 2014 o no rindieron prueba alguna para permanecer en esos cargos, votaron juntos por la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos, votaron juntos por la elección del Tribunal Constitucional y en digamos compensación, aunque aquí no participó, pero tampoco se opuso Renovación Popular, Fuerza Popular votó junto con Perú Libre para que Perú Libre tuviera el control de la Defensoría del Pueblo. Votaron juntos Fuerza Popular, Perú Libre y buena parte de Renovación Popular, la ley de censura de materiales escolares que permita a grupos conservadores inscritos en recursos públicos como con mis hijos no te metas, revisar contenidos de textos escolares, votaron juntos para intentar remover a los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia y cuando no pudieron hacerlo removieron de manera conjunta a dos de ellos, Inestello y Aldo Vásquez, y los inhabilitaron por diez años para ejercer funciones públicas. Votaron juntos por la ley forestal, que es una ley que permitirá la deforestación de nuestra Amazonía, y votaron juntos en el Congreso por el proyecto de ley que beneficiaría la minería ilegal. Así que no se queje tanto el congresista Cueto del Rogerío porque está hablando de sus aliados actuales, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.